En Nuestros Sueños, conozca a profesionales ecuatorianos y el uso de nuevas tecnologías en exploración y explotación del petróleo. Se invierte mucho en tecnología, en prospección sísmica. En Nuestros Sueños. Multicolor. Multilingüe. Diversas opiniones. Diversas miradas. Como diversos somos los pueblos indígenas. Este sábado a las 6 de la mañana por Ecuador TV. No se lo pierda.